Unidades policiales pertenecientes a la seccional de investigación criminal lograron en las últimas horas la captura de una persona, la cual sería la responsable del homicidio de un ciudadano de 59 años, residenciado en la vereda La Santana del municipio de Pueblo Bello el pasado mes de enero del presente año. Luego de conocer este hecho delictivo, se organiza un grupo de uniformados encargados de esclarecer este caso. Las labores inician con el aporte de fuentes humanas, las cuales entregan las características de esta persona que habría estado con el oxiso. De inmediato se emprende la reconstrucción de las evidencias en el lugar de los hechos con fijaciones fotográficas, entrevistas y técnicas avanzadas de exploración. De manera paralela, se confirma que el autor material no se encontraba en la jurisdicción y que estaba trabajando como recolector de café en fincas de toda la zona en la Sierra Nevada. Asimismo, este sujeto se garaba la confianza de los propietarios para conseguir trabajo y analizar sus movimientos de dinero para posteriormente poder hurtarlos. Estos elementos materiales probatorios llevaron a los investigadores de la Sijín del Cesar hasta la finca Playa Rica de la vereda Cherúa del corregimiento de Palmar de la Sierra, perteneciente al municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, donde es ubicado Olivardo Ramírez Pérez, de 57 años, conocido como El Ñato, el cual presenta anotaciones por hurto de 0801-2018 y estaría como sindicado del caso de homicidio. Dentro de los aspectos de interés, este hombre quedaría como el responsable de la muerte del señor Luis Enrique Noreña, de 59 años de edad, en hechos ocurridos el pasado 1 de enero de 2021 en la finca La Envidia de la vereda Santana del municipio de Pueblo Bello, al parecer por hurtarlo al interior de su vivienda. Con esta captura se logra evitar hurtos, causar daños o lesiones y homicidios a campesinos que de buena fe lo contrataban. En el momento de la detención se le hacen saber sus derechos y se le notifica el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo simultáneo con horto calificado agravado. Posteriormente es dejado a disposición de la Fiscalía Nueve Seccional de Vida de Valledupar, quienes en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos le ordenan la medida intramural. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.